Grupo Cero Televisión Bienvenidos y bienvenidas en directo en nuestra cita de los jueves con el libro Las dos mil y una noches, un libro de Miguel Oscar Menas ha publicado en la editorial Grupo Cero que estamos leyendo cada jueves aquí en directo desde Madrid a España para ustedes. ¿Comenzamos? Comenzamos, sí. Muy bien. Como este es un momento único y repetible, es el momento de compartir en vuestras redes sociales porque si somos más podemos ser mejores y además pues es un acto de amor. Noche 956 Yo tengo, debo decirlo y necesito, por lo tanto deseo, desocuparme de todo funcionamiento. Basta de ocuparme de la economía de la escuela y de la editorial. Aire. Yo me tengo que ocupar del aire, de lo que vuela, de lo que no se puede embalsamar. Noche 957. Noche 958. Noche 958. Noche 958. Noche 959. Noche 959. Noche 959. Pero también no sé qué cartas recibo y ya no puedo contestarlas. ¿Quiénes son mis amantes y quiénes mis jueces? ¿Cuáles mis alianzas? ¿Quiénes mis enemigos? Hace casi un año desde mi viaje a Cuba que no regularizo mi aparato digestivo. Sería interesante terminar con este asunto. Ver a un médico me da terror, pero algo así tendré que hacer. Tal vez esté un poco apesadumbrado. Tal vez el pánico es morirse y no poder seguir gozando de la buena vida que me ha tocado vivir. Noche 961. No tengo que dejar volver el hambre. No tengo que dejar volver. No tengo que dejar. No tengo. Y esto es por fin una verdad. Noche 962. Ganar más sin trabajar más. Es muy interesante sin trabajar más y sin quitarle el dinero a la gente que trabaje. Muy interesante. Noche 963. En la última semana de cada mes que no trabajo es donde tengo que hacer la diferencia. En 20 años le sacaré de ventaja a cualquier contemporáneo 240 semanas. Seré inalcanzable. Noche 964. Estoy en la gloria. Creo que lo que me quejo es para que me dejen tranquilo. Hoy pienso dormir una siesta superior. Me echaré algún polvo. Escribiré un poema. Y soñaré cuando mis padres eran jóvenes y yo un niño. Noche 965. Hoy he vuelto a caer en la trampa que me tienden los más imbéciles. En los mejores momentos siempre alguien, siempre los mismos. LB, por ejemplo. Me habla de mi hijo asesinado o de mi hija. Tal vez un poco loca. Y yo tengo que seguir hablando, follando, escribiendo y recordar mis versos y lo siento de mis hijos que ni murieron ni se emborracharon nunca. Algún día lo conseguiré. Noche 966. Estoy tratando de separar la vanidad de la paz y el goce. Noche 967. Ejemplo de nostalgia. Arrebato de luz. Emblema de luz. Luz de las maravillas. Ojo de luz. Asesinado. Noche 968. Voy a ir a Buenos Aires a cumplir mis 56 años y de algo estoy ya convencido. He realizado algunas cosas bien y a esas cosas bien realizadas no quiero renunciar. Buenos Aires es un mundo que estoy pensando hace 20 años, desde el mismo día que me fui. Es por eso que necesito que las personas que se pongan a mi lado deseen con fuerza superior llevar adelante mis conclusiones. Una revista de 150.000 ejemplares. De 15.000. Una revista de 15.000 ejemplares de difusión gratuita será el comienzo de todo. Luego la feria del libro y luego el resto. Todo el resto, goce y dinero al por mayor. Para el que no pueda aceptar mis conclusiones por falta de dinero, de valentía o sobrante de enfermedad, no tendrá otro camino que intoxicarse con su propia caca. Noche 969. No entiendo. No puedo entender cómo cualquiera, B por ejemplo, me tire pálidas encima cada rato por PPRRM. No lo entiendo cuando en realidad esa es la gente que yo mismo he elegido. Lo que entiendo es que habla todo el tiempo mal de mí. No irá muy lejos. Noche 970. Tengo que tranquilizarme. Hay golpes en la vida tan duros, yo no sé. Golpes como de la mano de Dios. Como si la resaca de todo lo vivido se empozara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Noche 971. Tengo que aprenderlo todo de nuevo. También a psicoanalizar. Hoy vuelve después de varios años H. Tengo que poder escucharla. Noche 972. El malestar de hoy se generó por 30.000 pesetas que tendríamos que pagar entre cuatro y pague yo solo. Pero no es la cantidad lo que me preocupa sino que me tomen por un boludo y eso no lo puedo tolerar. Aunque también tendría que poder tolerar que me traten como un boludo y yo en la mía fabricando dinero, gastando dinero. No puedo esperar 15 años para pagar mis deudas y empezar a vivir. Todo tiene que empezar ya. Y para eso se hace necesario que alguien que me pague un buen dinero pueda también tratarme como un boludo. Noche 973. Entonces, para la máquina, parar la máquina, parar la máquina, parar la máquina, todo el mundo me lo dice. Los amigos, los enemigos, mis amantes, algunos discípulos adelantados. Lo que no saben es que la máquina que manejo no tiene botones para detenerla. O mejor dicho, se construyó para ir siempre para adelante. Detenerla es romperla. Noche 974. Hay situaciones de la vida que no se pueden elaborar, por lo menos no del todo. A mí me ocurrieron varias. El asesinato de mi hijo Pablo en la vía pública, en el pueblo que yo elegí de alguna manera para vivir tranquilo. Quiero pensar que es necesario que aprenda a vivir sin elaborar esas situaciones. Tengo que poder apreciar los triunfos, pequeños y grandes, a pesar de ese horror inabordable. Noche 975. La idea de viajar a Buenos Aires hasta 40 días, tres veces por año, es una muy buena idea. La idea subyacente a esa idea de irme a vivir a Buenos Aires es muy mala. Noche 976. Trabajar por mes solo las tres primeras semanas es saludable. Noche 977. Armar la escuela, que casi está, docencia, clínica y entregarla a la gente que sirva para ello. En verdad, tengo más resuelto el problema de la clínica que el de la transmisión. ¿O será que para transmitir el único que está más o menos preparado soy yo? Noche 978. Vivir tranquilamente también puede ser terrible. Noche 979. No entiendo el mundo en el cual vivo y no sé si existen otros mundos mejores o por lo menos más comprensibles. Noche 980. El dinero ganado con el trabajo propio paga los mismos impuestos y a veces más que el dinero ganado con el trabajo de otros. Esta es una de las claves del sistema capitalista de producción. Noche 981. Pensando en los muertos. A veces es mejor seguir vivo, aunque no se cumplan del todo nuestros deseos. Bueno, es mejor seguir vivo, aunque no se cumpla nada. Noche 982. Huyendo de mí, solo llegaré a mí. El flachil por un átrico somoniasis, que hacía 30 años no contraía una, me hace algo al aparato digestivo. Tendría que poder, por las dudas, fortalecer mi aparato digestivo. Noche 983. ¿Qué sería el mundo sin follar? Por garchar. Sí, si no lo he estrictamente permitido. Por ahí gozo más y gano más dinero. Lo pensaré. Noche 984. El cerco se cierra cada vez más. Cada día son más las personas de mi entorno que no trabajan. Tengo que terminar con esta manera de vivir. No tengo salida, o mejor dicho, la única salida es volcarse definitivamente a una tarea unipersonal y terminar con toda esa mierda de los grupos y la amistad. Allá voy, poesía, a entregártelo todo que ya casi no tengo. Noche 985. ¿Qué trabajo ha llenado? Vivir de la enfermedad de la gente. Bueno, ella me lo hace vivir así, pero puede ser de otra forma. Noche 986. Huir. Quiero huir de esta vida malsana donde en realidad los sentimientos más comunes son el odio y el desprecio. Noche 987. No me tiene que importar nada. Lo único que me tiene que preocupar es juntar mucho dinero y pagar lo que sea. Multas, infracciones, impuestos y otras yerbas. Y ya me puedo quedar tranquilo. He decidido, si pago, si pago todo, Hacienda, Seguridad Social, me pueden chupar los huevos, bien chupado. Noche 988. Está todo pendiente de un hilo. O transformo el hilo en una soga o tengo que hacerlo todo de nuevo. Brutal. Ella en realidad tiene vergüenza que cuando yo me muera, ella se transformará en una mujer rica. La vergüenza, no tanto desear mi muerte, sino la envidia que le impide ganar dinero para ella, por mí o para mí. Noche 989. Tengo que reconducir todos los gastos. Todos los gastos. Dejaré de atender a la gente que no me paga. Noche 990. Tengo que sentarme a escribir. Y no tengo tiempo para nada. Todo es muy raro. Tan raro es todo que no sé más vivir sin mí. Un límite. Tengo que poner un límite. Trabajar. Tengo que seguir trabajando. Y eso es lo único que se me ocurre. Noche 991. La única preocupación seria que tengo son los impuestos. Tengo dos asesores. Algo con la ley. Algo con el Estado. No resuelto. Espero volver. Espero volver. Y no existe ninguna realidad donde volver. Noche 992. En el momento actual de mi vida, debo satisfacer la vida misma de la escritura. Noche 993. Tengo que poder deslizarme lentamente sobre todas las cosas, como un verdadero poeta. Noche 994. 30 de mayo de 1988. Hoy comienzo cuatro cuadernos nuevos y archivo todos los cuadernos en circulación. Anoche soñé con el jefe indio que me enseñó a defenderme del mal y a curar enfermedades que me decía. Pero qué vergüenza que me queda. Vos, que nunca temiste nada ni la muerte. Ahora, pero qué vergüenza. Le tenés miedo a los impuestos. Y me miraba fijamente a los ojos y yo sentía en el sueño vergüenza igual que él. Noche 995. Termino el mes de la mejor manera, ganando. Ahora me toca enfrentar de la mejor manera la llegada del mundo. Noche 996. Saber que tengo algo de dinero en el bolsillo me hace sentir un señor. Y pienso que ella tendría que hacer un esfuerzo, por ella no por mí, para tomar su segunda hora de análisis. Creo que mientras tanto ella reconoce ser por lo menos dos, mujer y madre, una herida imposible de resolver. Noche 997. Hoy a ella le dio un poco de vergüenza que no me den importancia las arrugas. Noche 998. Pienso que los 3.000 dísticos del Congreso que desaparecieron son algo así como un homenaje a los desaparecidos y al mismo tiempo un síntoma. Nadie los hizo desaparecer. La psiquis grupal se los comió. Se puede deducir sin más que el grupo tiene hambre, voracidad de papel. Y cuando alguien estos días venga a preguntarme por la poesía, le diré que me chupe los huevos. Noche 999. A partir de hoy, la vida vivirá. Noche 1000. 16 de agosto. Salobreña. Querido, he pensado estos días, al sol, que por no haber sabido cómo era la vida aquí en España, cuando huíamos de nuestro país, hay algunos caminos que aquella ignorancia ha cerrado para siempre. Quiero decir que en la vida, a mi entender, por ignorancia, que nos hemos construido, queda poco espacio ninguno para las especulaciones, para la especulación. Es decir, poco espacio para las grandes narraciones, para las cantidades amplias de dinero. Que tantas vidas y tantos futuros dependieran tan solo de nuestro trabajo, eso era lo que no sabíamos cuando llegábamos a España. Intentando abrir un mercado duradero y fuerte, hemos abandonado casi todos los amores y gran parte de la poesía. A mi entender de hoy, no es tanto lo que conseguimos, aunque a nosotros nos da una cierta felicidad lo conseguido, no es mucho, y para sostenerlo tendremos que trabajar toda la vida. Este pequeño rodeo para decir que soy, que eres, un trabajador. Quiero decir, alguien que no puede andar por la vida creyendo que es un rey. Un trabajador es alguien que debería cuidar sus músculos, que habrá de necesitar siempre, hasta el último momento de su vida. Digo, creo que no es tan fácil como pensábamos cambiar de determinación de clase. Hoy día ya lo podemos decir, es más fácil cambiar de sexo que de clase social. En las sociedades avanzadas, lo inferior no está fabricado para que alguna vez sea superior, sino para que exista lo superior. Es decir, que lo inferior es una invariante en el desarrollo actual de las sociedades. El hombre vive dominado por eso. El resto, todo el resto, es del orden del pensamiento, vale decir, modificable. Tratándose del trabajo, a un hombre que puede con varios trabajos se le paga más, y no se le acusa de múltiple personalidad o genio, nada de eso. Solo se le paga más. Eso sí, si la cuestión es una cuestión de trabajo, al borde de cumplir 49 años, hay cosas que no me gustan. Reconozco que el hambre y sus metáforas me llevaron por caminos, por cuerpos no deseados. Reconozco haberlo inhibido todo en mí para ser esto, que no me gusta del todo y un poco menos. Cambiar, habrá de cambiar. Todo el mundo cambia, pero también habrá que abandonar algo. Y abandonar algo no es precisamente abandonarse, sino por el contrario, positivar una dirección. No se abandonan destinos, se hace uno. Estoy haciendo como que veraneo por primera vez en 14 años que vivo en España. Y no he traído mi máquina de escribir. Entonces me digo, esta temporada ocurrirá algo no concebido. Cuando se me ocurre poder limpiar alguna parte del cuerpo grupal, me doy cuenta que si lo hago, me quedo sin cuerpo. He visto a hombres como nosotros, con mucho menos que nosotros, hacer grandes fortunas. ¿Estaremos condenados? Me pregunto. ¿Tenemos miedo de morir? ¿Nos preocupa acaso el que dirán? A mí me parece saber lo que me pasa. Que si quiero ser grande, todo el mundo se opondrá. En cambio, si quiero ser mediocre, nadie dudará en darme eso. Pero el problema es que en eso de que nadie interrumpa, tampoco hay deseo. Terán una vida, pero que no se puede vivir. A mí, por ejemplo, me nombraron jefe de un ejército que por existir solo en mi deseo no tengo o está alterado. Es fuerte a esta edad decir que hemos podido a medias, pero la verdad, hemos podido a medias. Cuando me pienso, no veo más que una respetable marginación, donde todo se consigue a bajo precio. También nuestro trabajo, aunque sea especializado. Cuando vivíamos en Buenos Aires, era un ciudadano de primera categoría. Mi ambición, mi única ambición, no es otra que volver a hacerlo. Es por eso que más o menos en la mitad de mi vida útil, convoco el pensamiento para decir que detengo mi vida un instante para probar nuevas direcciones, nuevas vidas. Entre escritos y dichos, debo tener casi dos mil páginas esperando su procesamiento, su tiempo, mi deseo. Fuimos esa canción y también la otra. Fuimos el amor y la muerte demasiadas veces. Han quedado señales de esas luchas en apariencias incruentas. Ocultar las señales dejadas en nosotros por la ignorancia, por nuestro orgullo, nos llevaría a más de la mitad de la vida que nos queda. Así que lo mejor es dejar que se vean las señales y ocupar todo el tiempo con nuestra vida. Nuestros proyectos, sin los cuales, lo digo por si pudiera olvidarse, no tendríamos ninguna vida. Metafóricamente hablando, en el viaje tuvimos leyes propias. Es decir, habremos de haber violado otras leyes, otros decires sobre la vida. Si bajamos del tren, si dejamos de viajar, de algo se nos reclamará culpables. En apariencia, no quedan sino dos caminos. O seguimos viajando, o dejamos de viajar y conseguimos dinero para pagar la fianza. Noche 1001 Me duelen los pies y un poco las manos. Tal vez sea necesario encontrar el camino de la fuerza, la inteligencia superior, la energía mental que destruya definitivamente la materia. Todo comenzó en Villa Dálmine, en la provincia de Buenos Aires, donde alcancé un gran poder mental sobre una parte de mi cuerpo. Cada vez que pensaba en ella, se me ponía dura como un hierro. Después me fui volviendo un poco tonto y al dejar de creer en el poder de la mente, fui perdiendo fuerzas y algo de salud y terminé odiando todo lo que no me permitía crecer. Noche 1002 No estoy del todo contento cuando paso los días en mi casa. La familia, los amigos, terminan respetando solo los mecanismos. Cualquiera de nosotros, con la vida que llevamos, podrá, si lo desea, llegar a viejo, pero no todos podremos ser grandes escritores. La fantasía más potente que tengo es que no me puedo quedar sin ella y eso me somete irremediablemente a fantasear. Noche 1003 No garchar es lo peor que me pasa. Cuando no garcho, se rompe el equilibrio. Es fatal, fatal, y sin embargo, he pasado un día sin preocupaciones. Pinté y dormí la siesta. No intenté estudiar ni escribir. La carencia de dinero la atribuyo a la época. A la época de crisis que está viviendo todo el mundo libre. Pero lo de no garchar no tiene ninguna explicación. Noche 1004 Hoy es domingo. Ellas son las 7 y 30 de la mañana. Estoy más tranquilo que nunca. La quiniela se me ha hecho imposible para esta semana. Así que estudiaré y escribiré algunas cartas. Conoceré a algún nuevo poeta y tendré paz. En cuanto al dinero, tengo que recordar cuando no tenía nada de dinero. E igual vivían todos y algo me respetaban. Atender a otras cuestiones es lo que tiene que hacer un artista. Y eso no debe ser nada difícil para quien lo es. En cuanto a la escuela Grupo Cero, tendré que poder asumir ser el mayor. Por eso debe ser todo lo que necesito hacer en la escuela. El resto lo tendrán que hacer los miembros fundadores. Y si no, no habrá escuela. Alem dice que es su primera vez viendo el vídeo y el canal. Hacemos lectura de las dos mil y una noche todos los jueves. Tenemos los lunes lecturas de psicoanálisis, los martes de poesía. Y tenemos una programación muy variada. Así que suscríbete al canal y vas a ver todos los vídeos. Así que hay lecturas en vivo sin programación que aparecen ahí de la obra de Miguel Oscar Menaza. Que tienes una programación muy variada también de espectáculos culturales. La poesía, la pintura, que sigan creciendo en libertad. En cuanto a las mujeres, me parece que no pueden del todo este siglo. Que habrá, si se quiere algo con ellas, esperarlas. Así que de aquí hasta el siglo que viene, mejor es hacer las cosas solo. Noche 1005 Entre hoy y mañana podría preparar un libro de poemas para el concurso en la villa. Pero me cuesta mucho hacerlo después de la carta de Vicente a Leguisandre, donde el gran maestro de la poesía contemporánea me decía que por ahora sería difícil para mí convencer a un jurado español. Entre la envidia de algunos y la ignorancia de otros sería imposible declararme el mejor. Pasa con eso como pasa con las mujeres. Tengo que dejar pasar el tiempo. De cualquier manera debo seguir escribiendo, cuidando mi motor. Puedo ganar cualquier competencia. Eso, aunque no compita, por ahora debo saberlo. Noche 1006 Querida, tuve necesidad de gustarme en el solo intento de recordarte y me masturbé sin compasión. Noche 1007 Todo en orden, mi amor. Todo se rompe sin remedio. Estoy pintando en medio del desastre los mejores cuadros de mi carrera de pintor y estoy bastante bien de salud. Noche 1008 Todos están gritando, menos yo. Soy un poco raro. No cabe ninguna duda. Con el tiempo, si persisto, seré rey de algo. Nadie olvida fácilmente a un hombre que ha vivido su vida para otros. Llegado a cierto nivel de conocimiento, la interlocución no sirve para nada. Lo que nos queda por conocer será nuestra única interlocución. Después, vendrán otra vez los tiempos de las conversaciones con aquellos que fueron capaces de llegar hasta aquí. Una página en blanco y un deseo a veces pueden más que mil personas juntas. Tengo todavía un poco de frío como para entrar en una etapa de creación plena. Todavía siento en mi cuerpo el clima del trabajo. Ya me pasará con el sol. Intentándome por el camino de mi propia muerte, conseguiré rejuvenecer. El que no entienda morirá como un perro o como un cerdo, según su propia moral animal. Noche 1009 Envuelto en la penumbra de la noche, seré inmortal. Noche 1010 Estoy escribiendo, arrodillado en la cama. Más que escribiendo me digo, orando. Dioses nocturnos, dioses de la perdición, venid, llevadme con vosotros hacia la tibia locura de las sombras. No quiero ver más allá de la luz, quiero ver más allá de mi muerte. Entre las sombras, me dirán los más sabios, más allá de tu muerte, la vida continúa. Palabras, tonterías, en verdad quiero ver más allá de la luz. Entre los hombres, más allá de toda ceguera. Cerrar mis ojos un instante y ver el universo. La inmensidad de todos los espacios, el cosmos, las pequeñas fisuras por donde mi escritura podrá hacer del tiempo su futuro. Noche 1011 Ella ahora duerme con un libro entre sus piernas y mientras duerme sonríe y mientras sonríe me calienta. La iré desnudando poco a poco y me la follaré dormida. Ella, al no darse cuenta, seguramente gozará como nunca. Noche 1012 Pienso que hoy me corresponde un baño de soledad. Tengo que tener la elegancia necesaria para no morir, precisamente ahora, cuando todo parece que funciona bien. No diré que la vida me sonríe, pero desde hace algunas horas he comenzado yo a sonreírle a la vida. Y enseguida comenzarán a decir que ahora el gran pija, que vendría a ser yo, quiere arrancarle a la vida con sonrisas lo que no pudo arrancarle con su trabajo. Yo de cualquier manera seguiré sonriendo, porque me parece una costumbre sana que creo hasta utilizaban en algunos países orientales y aún algunos pueblos primitivos como los bárbaros, los ingleses, los hijos de puta. Noche 1013 Ella, otra vez, duerme, y yo decido hacerme una paja con su cuerpo muerto. Mucho antes de tocarme pienso en mi patria, y la muerte me resulta algo asqueroso, deshonesto, y yo, también, me quedo dormido. Noche 1014 De mi casa al trabajo, del trabajo al bingo, del bingo a mi casa, y ya podré más que muchos. Noche 1015 Ayer, creo que sufrí la desorganización corporal más grande de mi vida. Llegué a sentir que me podría haber muerto. Luego le pedí a ella que me perdonara, y comencé a sentirme mejor. El drama, comienzo a darme cuenta de algunas cosas, se refiere a la distribución del sexo, del dinero y de los libros. Las pequeñas enfermedades banales tienen que ser pensadas por nosotros como la gran sífilis, es decir, momentos de decadencia en el intercambio de sexo y de dinero. Unos hacen lo que quieren todo el tiempo, otros hacen lo que deben todo el tiempo. Nadie se lleva bien con nadie todo el tiempo. Nadie hace lo que la ética en psicoanálisis aconseja, según el deseo. Noche 1016 Aprovechando que ella fue al baño, escribo estas líneas. Cuando se rompan los clarines de la vida, todo será el horror haciéndose pedazos. Me matas, ave nocturna, y al mismo tiempo me transformas en la ilusión de ser. Cuando su cara es feroz, cuando la ilusión de ser se reduce a ser entre sus piernas, siento que nunca más volveré a ser un hombre. Encuentro entre los desperdicios de mi vida los lugares más poéticos, los sitios más celestiales. No vuelo, ¿no ven que ya no vuelo? Busco los sentidos de la vida en ella, en los bulevares, rompiendo su niñez delante de todo el mundo. Noche 1017 Ella, cuando me habla, siempre me habla de la vida que no le dejaron hacer. Y claro, con esa convicción, ella va por la vida sin saber qué hacer con el dinero, sin saber qué hacer con su sexo, sin saber qué hacer con sus manos, sus pies. Noche 1018 Publicar un libro de poemas, después de tantas desventuras, tantas caídas, es algo que me resulta de lo más juvenil. Un libro de poemas que se llamará, sin dudas, El amor existe y la libertad. Lo dejamos por hoy. Pero seguimos el próximo jueves a las 11 de la noche en horario español. Les hablamos de Madrid, España. Y seguimos nuestra programación de Grupo Cero Televisión y los canales del Grupo Cero, en los que los poetas y conalistas compartimos estas lecturas del trabajo y la poesía de Miguel Oscar Menaza. Si somos más, podemos ser mejores. Gracias por acompañarnos, por tus comentarios y por compartir en tus redes sociales. Un beso fuerte. Gracias. Seguimos la semana que viene. Adiós. Chao, chao.